Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? De la gente, del demonio detrás Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? Volía ver, pero siempre te en vas Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? ¿De qué parte estás? En cara d'angel i a les d'angel està feta per mi Però per dins sempre ha portat les flames del demoni Madre mia, sanga frena, que no hi ha qui et freni T'obsessiones amb tot allò que la noia tingui Oh no, no estic fet per tu La recordo quan ballava dins la vit del club La mirava i em mirava i no hi havia ningú La seva mirada opacava la resta de la llum I ara escric temes fins les tantes Esperant aviam si en puc dormir Recordant aquelles mits llargues Que acabaven a les 6 del matí Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? Volía ver, pero siempre te en vas Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? ¿De qué parte estás? Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? Volía ver, pero siempre te en vas Si eres del cielo, ¿de qué parte estás? 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 Si eres del cielo, ¿qué me paraliza el alma y así me deja morir Y yo me voy a ir, tranquilo y feliz Sabiendo que tú vas a ser mi emperatriz Y alrededor del infierno rompiendo ese cristal Que me hacía mal y serán mis final Volent pel cel com si anéssim en Panapanamera Posem 200 i mai frenem, sempre estem en carrera Els seus lliures blaus eclipsen tota la puta atmosfera Xic, l'ampolla, estem estampats a la puta sera I ja no hi ha manera, algú m'ha de frenar Si sap el que em genera i no em deixa marxar Que ella mai serà Eva i tampoc a Dan Ella no m'allibera Ella no és filla de Sazán La vera plena, poma, es feita prohibida és La sepa de mil contes, no vaig a escoltar res En canvi ella sí que el barí te li és Portava el camí, si els dos llocs la dones Si ets del cielo, ¿de qué parte estás? Volia veure, però sempre te'n vas Si ets del cielo, ¿de qué parte estás? ¿De qué parte estás? Si ets del cielo, ¿de qué parte estás? Volia veure, però sempre te'n vas Si ets del cielo, ¿de qué parte estás? ¿De qué parte estás? Llegando, para siempre te'n vas Oh, yo, 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 yo body Bala, pero siempre te'n vas Y tu parte estás, ¿de qué parte estás? Bala, pero siempre te'n vas Si ets del cielo, ¿de qué parte estás? Gracias por ver el video.